Bueno, me han agarrado, creo. Yo estaba acá jugando con mi nuevo regalito, así que gracias a HP Store por esta mini-note. Gracias Lester por esta HP Pavilion DM1. Ya saben que si quieres llevártela con solo $1799, incluido el precio RGB, te la estás llevando y puedes escoger tu mochila HP con útiles o también lo que es tu impresora, ¿no? Así que este pack, Back to School, no te lo puedes perder solo en HP Store. Así que bueno, ahora después de chatear un poquito acá entre pausa comercial, tengo que agradecer a Perfumaría José Luis, que bueno, la semana pasada estuvimos con Paola Ruiz, ¿te acuerdas? No, te vas a acordar, en Solari Plaza. Uy, si José Luis no sabía dónde tener los ojos, les cuento. Y estuvimos dándole un obsequio, precisamente a Perfumaría José Luis le estuvimos dando un regalito, un perfume bastante bueno, muy rico, así que gracias a Milagritos estoy esperando el mío, no seré Paola Ruiz, pero también Milagritos fue tu cariño, fue tu cariño, amiga. Y bueno, también tengo que agradecer a Prises Fashion por todos los accesorios que también tienes, carteritas, collarcitos, cosas para las niñas también en casa, accesorios, ¿no? De belleza para las chicas sobre todo, espejitos, necesitas. Y gracias a Quilates, porque ahora nos vamos a ir a ver una nota especial, les digo con unas modelos, les cuento un cambio de look muy, muy bonito. Realmente, así que vamos a ver qué tenemos con Quilates. Esta noche nos vamos de discoteca, pero para ir a una discoteca tenemos que arreglarnos bien y definitivamente el lugar indicado para ello es Quilates. No solo hay maquillaje, sino también peinado. Richard ya está maquillando a nuestra modelo, Ana Sofía. Vamos a ver cómo va su trabajo. ¡Belísima! ¡Ay, bellísima! ¡Venga! ¡Ay, venga chica! ¡Venga, amigo! ¡Al ritmo! ¡Al ritmo! ¡Al ritmo de la noche! Bueno, amigos de Habla TV ya están todas listas para irnos a bailar. Talesca, Selena, Grisel y Ana Sofía han quedado lindas gracias a nuestros amigos de Quilates. Así es que de aquí nos vamos a bailar. ¡Anímense, chicas! Si quieren irse una noche de discoteca, ya saben que aquí en Quilates los van a atender y van a quedar hermosísimas. Bueno, llegó la hora de decidirnos del programa. Te cuento José Luis, así que bueno, no quiero terminar el programa sin hacer el pronunciamiento que ya saben que si quieren tener su fiesta completa, no solo con la música, sino también con los equipos, las luces y la chela incluida. Ahora, DJ José Luis se apunta con todo, así que sus números aparecen aquí abajo, así que ya saben cómo comunicarse con él. Es una estrella, pero les va a contestar. Así que bueno, ahora tengo que agradecer a Caja Nuestra Gente, a HT Sport, y para despedirnos de nuestra cerveza cristal, porque cerveza cristal nos invita a celebrar todos los diferentes veranos que tenemos en el Perú, porque ¿cómo pasas tú tu verano en Tacna? ¿Cómo lo pasaste? ¿En la playa? ¿En la playa? Sí, yo sí con tu cerveza cristal. Las yunzas, por supuesto. Bueno, no en Tacna, ¿no? Pero en Cajamarca, en distintos lugares del Perú. Ya sabes cómo celebrar el cortamonte con tu cerveza cristal, con nuestra gente y nuestra cerveza, porque Cerveza Cristal es la cerveza del Perú. Qué rico. Y acá la gente me hace recordar que si tomas, no manejes, porque también tienes que recordar que tomar bebidas en exceso es daño. Y súmate a la campaña Más 18 también, si es que tú tienes una bodega en la venta responsable de Días Antónicas. Y bueno, me tengo que despedir entonces agradeciendo a toda la gente de Tacna, Iblo, Moquegua, Cojone y Toquepala, que nos están viendo en todas nuestras repeticiones, como yo se los dije, en nuestra página de internet en www.hablatacna.com o también en el YouTube y en nuestra página de Facebook, que estamos como el grupo Habla Tacna. Así que si te quieres ganar también más entradas de Cine Planet, escríbenos en los comentarios, qué tal te gusta el programa, qué quisieras que entre también. Un saludo a Toñito Repeti. Toñito, sabemos que fue tu cumpleaños. Un beso, amigo, de verdad, a la distancia. Te llevamos saliendo de acá, disculpa por la tardanza, pero cumplí, amigo. Así que nos vamos, salud y nos vemos la próxima semana. Salud, Rado. ¡Gracias!